¿Cuál es la preocupación de todos los entrenadores, dirigentes y jugadores? La verdad que es una preocupación muy grande, creo que de todos, entrenadores, dirigentes, jugadores también. Así que bueno, ojalá que no sucedan más, como yo y los que les ha pasado, que se recuperen lo antes posible. Tendría que ver un estudio de las lesiones, cómo fueron y qué tipo de lesión. Bueno, hubo muchos en la competencia y bueno, a mí, con el estilo de equipo que tengo, a mí me gusta la competencia, me gusta jugar seguido y no entrenar tanto. Pero sé que bueno, por ahí otros entrenadores no piensan como yo y es respetable. Por ahí, yo con tantos jugadores jóvenes y con buena rotación y dosificación un poco de los minutos, hace que bueno, por ahí no tengamos tanto riesgo, aparte por la juventud de ellos. Pero bueno, es un tema que hay que ver, estudiar y tomar decisiones con respecto al bien general y no de uno solo. Para mí es una suma de factores, no creo que sea solo la cantidad de partidos o solo el poco tiempo de descanso. Hay muchas cosas que nosotros como entrenadores, por ejemplo, estamos empezando a revisar y estamos empezando a estar en contacto varios de nosotros para hablar del sistema de trabajo, de entrenamiento, de cómo no se puede entrenar como antes, pero hay partidos en los que hay que prepararlo nada más porque se juntan mucho y otros momentos, como ahora vamos a tener 10 días libres, que vamos a poder entrenar. Entonces esto no es entrenar menos o no entrenar, hay que entrenar en los momentos que corresponde y nos tenemos que adaptar. Sufren lesiones todos los equipos, lesiones importantes. No somos robots, somos humanos, ponemos la cabeza a cada juego, pues la verdad que estamos poniendo la cabeza. Pasó el año pasado, está pasando ahora, es hora de ver un poquito y cuidarnos un poco a los jugadores. Si no estamos, no hay espectáculo. Entonces todos pierden, perdemos nosotros, pierden los clubes. Así que la verdad que a esta altura ya fastidia. Sí, la verdad que las lesiones nos rompieron el equipo. Ahora cuesta mucho volver a armarlo. Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir trabajando. Creo que no es el momento de venirse abajo. Me parece que nos queda muchísima liga, mucho por mejorar. Y bueno, ya volveremos a encontrarnos con ese equipo que era casi imbatible. Son las circunstancias de juego que nos toca vivir y las que elegimos. Así que no hay que quejarse, hay que trabajar, hay que ver en lo que se puede corregir. Y se puede mejorar en la preparación de los equipos y estar dispuesto para los juegos.